Este sábado culminó el encuentro universitario denominado La Cultura del Agua, evento organizado por Sedalit para educar en la preservación de los recursos hídricos del planeta y sensibilizar a los futuros profesionales de las carreras de Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Ambiental y Carreras Afines. Durante el encuentro universitario, que inició el último viernes, participaron más de 200 estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad Privada del Norte, Universidad César Vallejo y la Universidad Católica de Trujillo. Nosotros hemos coordinado con profesores universitarios de las cinco universidades de nuestra región y por eso es que el éxito es verdaderamente impresionante, más allá de nuestras expectativas, en esta tarea ardua que tenemos Sedalit junto con otras empresas e instituciones públicas de crear conciencia ambiental, de respeto al recurso hídrico, de preservación del agua tan vital en el desarrollo de la humanidad. Durante los dos días de talleres, se abordaron temas de responsabilidad social empresarial y medio ambiente, planes estratégicos de empresas del servicio del Estado, comunicación para el desarrollo y educación sanitaria. Sí, bueno, estamos saliendo de la empresa, estamos recorriendo los distritos, las juntas vecinales, nos vamos hasta Pacanguía, que es el extremo norte de nuestra región, vamos a las escuelas, a los jardines de educación inicial, vamos a las universidades con todas las herramientas de la comunicación y la educación que nos permiten llegar con este mensaje de preservación del recurso hídrico. Por ejemplo, ahora va a haber una explicación de una señorita de un organismo no gubernamental de Huamachuco, ellos están luchando por preservar las lagunas de esta zona de Guailías, que finalmente son las lagunas que nos van a alimentar o nos alimentan del agua potable.